Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, ahí pude conseguir. Se ve que debe ser... A ver... Depende dónde viajás. Se ve que en las estrellas no se pueden conseguir pilotos. Lo que no entiendo por qué se van. Dejan de estar algunos. Pero acá conseguí, ahora estoy a full. Somos cuatro en total. Así que, nada, ya están designados los dos. Aunque, a ver... Me parece que lo voy a agarrar. Porque los configure algunos. Tiene... Le puse nuevas armas que encontré. Armas raras que dice a veces que salen. Dependen los planetas. Y es esta. También me costó conseguir justamente... Las municiones de esto. No sé qué tal será. Teóricamente es más potente. Así que, nada, vamos a ver. Consigue un par de cositas. Voy a usar este. Exacto. Así que... Voy a elegir... ¿Dónde estás? Es medio lento, pero bueno. El tema que me gusta explorar. Y con este es lento, no sirve mucho. No, 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 no. A ver. No, me voy con este. Es un tema. No, yo quiero ese. No, 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 no. Voy a elegir. Vamos y nos ayudamos Vamos allá y vamos por allá Vamos a darle una pali Me pasa que la nave nos ayuda mientras está acá Chau Rayos, me estoy tirando fuego Hijo de su madre A ver, ahora Como te recalientan todos los circuitos enseguida, che Allá pasaron No tiene el cáncer Tengo que irse así para ahí We're heading that way now, commander Relocated, commander Repositioned, waiting for further Stay sharp, mech warriors Ally command reports enemy movement is projected to hit your location at any moment Time to earn our pay Copy that, follow the commander No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Espero que sea bueno Ahora va a ver Eso es bueno Comí manada, abajo Adicionales borgues Estarán un intercepto en tu posición Oh, pero es ya Ah, ¿no? No, no 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 ¡Oh, el rayo! ¡Oh, si me meten en el medio! ¡Dale! ¡Pero dispárenle, viejo! ¡Dale! ¡Pero dispárenle, viejo! ¡Pero dispárenle, viejo! ¡Pero dispárenle, viejo! ¡Pero dispárenle, viejo! ¡Vas a ver! ¡A ver, viejo, viejo! ¡Qué locura! ¡Huejo! Sí, no pude encontrar ningún... ...hasta ahora ninguna emulición, nada hubo allá. Bien, bien ahí, bien ahí, vamos. ¿Para dónde? ¿Para allá? Claro, de todos lados, así me daban a mí. La de mapas que tuve que hacer y volver a reiniciar la misión para... ...para llegar. Vamos a pagar más por... ...por destruir a algunos más enemigos. Pero ahora si están todos joyas, dentro de todo vamos a luchar un poco más. A ver si me llevo más... ...más money, más cual, por chiquitico. ...más dinero. 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 ...tamblock 2, 내가 meats, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 41, 41, 32, 41, 42, evolución. Uy, no, pará, sáquenmelo encima, regreso Raya, raya, raya Vamos muchachos, vamos, se armó una gorda acá Se calienta mucho esto, ya tiene que ponerle más Para que no se recaliente Buenísimo, ¿cómo están todos, Josh? Su firma afectada Ok, ok, muy bien, muy bien Vamos muchachos, vamos Ah, estoy yendo a cualquier lado La playa Vamos muchachos a casa Ya le dimos una paliza Tu resistencia está sacando más hostiles de la área alrededor 128.000 adicionales, genial Esperemos llegar todos juntos porque Si no, a ver si se me agarra el... Oh, allá vienen más Contact, battle mech Contact, battle mech Sorry sir, can't target that Todavía se derrot No 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 Los changos con la temperatura, che Vamos que hay otro, vamos que hay otro ¿Dónde está? Escucha helicóptero ¿Dónde se fue? Chau, jajaja, buen bambu 187, toma, o allí hay otro más Ah, eso se llama dispara, muy bien, mucho dispara, ¿verdad? Lájima que no corrija Acá y está ¿Vale? bueno nos vamos ahora por lo que estaba viendo también se lucha dependiendo con quién hagas las misiones, quien traga los pedidos también puede ser tu contrario, entonces como que tienes que ir eligiendo un bando o algo así ahora vienen, ya me fui bueno a ver qué nos dieron, joya, subí de rango y así se va a poner también más difícil jaja bueno, continuar, a ver 45, 40, 30, 35 este 45 me interesa no me alcanza, chango, chango, ni el más barato me alcanza bueno, vamos a llevar estos, que son adicionales, como si fuera que te pagan en plata, lo podes vender y eso es lo que te dan es casi lo mismo claro es money, chiquitico, es money y ya no tengo más y bueno, nada, ahora mercado negro acá hay armas raras, que por ahí a veces en otros lados no hay o municiones raras, eso es lo bueno pero bueno, nada gente, nos estamos viendo en la próxima estuvo bueno así gracias 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 gracias